Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. En noticias esta semana tenemos Las firmas de moda argentina buscan estrategias para sobrevivir a la pandemia. Desde el viernes 20 de marzo, Argentina se encuentra en una cuarentena total que en principio durará hasta el 13 de abril. En ese contexto, las firmas de moda y de calzado buscan día a día nuevas estrategias para seguir adelante y afrontar la crisis económica producto del aislamiento y la fuerte caída de las ventas. A pesar de que el gobierno nacional comenzó a tomar distintas medidas para beneficiar al comercio, lo cierto es que son muchos los frentes y los sectores a los que se les debe brindar ayudas para sobrellevar la pandemia causada por el coronavirus. En otra noticia de Fashionnetwork.com, Perú lucha contra el coronavirus con nuevas leyes y donaciones empresariales. Perú avanza con su lucha ante la pandemia mientras crece el número de contagios y víctimas. El gobierno anunció que aun si el aislamiento obligatorio acaba el 12 de abril por el momento, no se retomará la vida normalmente y habrán otras restricciones si es que no se prolonga. Los escolares no retomarían clases bajo ningún escenario antes de la primera semana de mayo. Continuando con la misma web, la cancelación de pedidos supone un golpe de 6 mil millones de dólares para la exportación textil de Bangladesh. Bangladesh, segundo mayor productor textil después de China, perderá este año en torno a 6 mil millones de dólares de ingresos por exportaciones debido a algunas de las marcas y minoristas más grandes del mundo, según declararon dos de los principales organismos industriales. De fashionnetwork.com tenemos también Guterres afirma que el coronavirus es la crisis global más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado este martes que el coronavirus es la crisis más difícil a la que se enfrenta el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que ha lanzado un plan para contrarrestar los impactos socioeconómicos de la pandemia. Tenemos también la diseñadora chilena Luz Briceño, crea mascarillas reutilizables y antibacteriales. La diseñadora Luz Briceño, alzando la mano y a través de su empresa textil de Cooper Company, ha creado un textil con nanopartículas de cobre que puede ser lavado en múltiples ocasiones sin perder sus propiedades y confecciona un modelo de mascarilla para responder a la emergencia sanitaria por el coronavirus. De Fashion Network también tenemos el Premio Internacional Worldmark 2021, abre sus inscripciones. Ha pasado poco más de un mes desde que Richard Malone fuera galardonado con el Premio Internacional Worldmark 2020, pero la prestigiosa competición internacional ya ha comenzado a buscar a su próximo gran talento. Todas las presentaciones serán revisadas por un consejo asesor de expertos de la industria que buscará a diseñadores en las primeras etapas de sus carreras que hayan mostrado dedicación haciendo crecer un negocio sostenible. El ganador general del Premio Internacional Worldmark recibirá 200.000 dólares australianos con un segundo ganador reconocido con el Premio Karl Lagerfeld a la innovación que recibirá un premio de 100.000 dólares australianos. De la misma página, la moda abre sus espacios online al entretenimiento. La moda se ha visto obligada a parar su producción, pero no se frena. Mantiene el contacto con sus clientes a través de nuevos conceptos de comunicación multimedia, tal y como ha puesto en práctica Bottega Veneta, Dior, Salvatore Ferragamo o en la firma española Ecoalf que se suman al entretenimiento. Y por último tenemos The Fashion Network. Mango apuesta por la música para sobrellevar el confinamiento. Las iniciativas para combatir la crisis del coronavirus se multiplican y las marcas no cesan en su empeño de aportar su grano de arena. Acciones no solo se tratan de apoyar a la gestión de la epidemia en el plano sanitario, sino también traspasan las pantallas para acompañar a los seguidores durante las semanas de confinamiento. Así lo ha hecho Mango. Después de haber donado y distribuido a través de su propia red logística hasta 2 millones de mascarillas, la empresa catalana apuesta por la conexión con su comunidad a través de las redes sociales y presenta una iniciativa musical. Pasamos ahora a lavanguardia.com, la moda después de la pandemia. Marta Coca, directora de La Cero 80 y el diseñador Ángel Vilda opinan sobre el futuro del sector. Somos optimistas incurables y no nos vamos a cruzar de brazos a ver cómo destrozas todo lo que queremos. Así creemos cuando te decimos que no nos vamos a rendir jamás. No tienes ni idea de quiénes somos y cómo de unidos estamos en tu contra. Te venceremos y en el futuro te recordaremos como algo que nos hizo mejores seres humanos. Esto es parte del manifiesto Never Surrender que ha publicado la firma de vaqueros Salsa en su lucha contra el coronavirus. Es una de tantas acciones surgidas en estos días desde la industria de la moda para demostrar su responsabilidad, readaptándose para producir material sanitario. También su solidaridad con generosas donaciones y su creatividad desarrollada en las redes sociales con contenidos varios. Pasamos a elheraldo.co, una moda innovadora que se toma las redes sociales en medio de la cuarentena. Kenia Barbosa, una joven puertorriqueña de 20 años que desde su casa se encarga de remodelar piezas de segunda mano y de llevar un mensaje de concientización a los pensamientos consumistas. La industria de la moda es una de las más influyentes en las redes sociales y en el mundo entero. La ropa, los zapatos, accesorios y todo lo concerniente al ámbito es del interés de muchísimos usuarios que optan por ver las nuevas tendencias y se convierten en clientes potenciales de las diferentes plataformas donde tienen acceso a la moda. Leemos de marca.com, la moda se reconvierte contra el coronavirus pero no para. La moda no para. Hay nuevas colecciones en espera de lucir en los escaparates cuando todo el aislamiento acabe y surgen nuevos proyectos en la industria que lanza un canto a la solidaridad con donaciones poniendo a disposición de las autoridades sanitarias sus redes sociales para informar. Es el caso de la firma sueca H&M que permitirá utilizar sus redes sociales que llegan a 120 millones de personas de todo el mundo a organizaciones de ayuda mundiales como Cruz Roja para difundir mensajes sobre salud y seguridad y sobre cómo ayudar a hacer frente a los efectos generalizados de la pandemia COVID-19. Tenemos de ABC.es la moda durante el confinamiento. Esta época de cuarentena generalizada nos ha enseñado a vivir con lo mucho que tenemos en casa incluido guardarropas excesivos y accesorios innecesarios acumulados durante años. Pero en estos meses hay prendas y accesorios que ya estamos empezando a adquirir o renovar para que nuestro armario se adecue a la exigua y familiar vida social que toca pasar en casa. Pasamos a eleconomista.es La moda de lujo se cae de las pasarelas y su beneficio se desplomará un 17% en 2020. El pasado 23 de febrero un vacío teatro milanés acogía la presentación de la temporada otoño-invierno de la firma de lujo Armani. La capital de la región de Lombardía, al norte de Italia, es uno de los templos de la moda a nivel mundial y forma parte de un circuito que funciona dos veces al año y que comienza con la semana de la moda de Nueva York, luego Londres, Milán y por último París. Los primeros seis meses de 2020 esperamos que sean negativos para el sector, reconoce Carlo Capazza, responsable de la Cámara Nacional de Moda Italiana, que mueve más de 88 mil millones de euros al año. Pasamos a la prensa de moda, cloba.com, con la noticia son los cubrebocas tendencia en moda. A nivel internacional, el uso de cubrebocas se ha convertido en tendencia por el brote del COVID-19. Incluso grandes marcas de moda como Louis Vuitton, Gucci y Fendi han creado sus propios diseños al igual que muchos habitantes de la salud. Y aunque la Organización Mundial de la Salud advirtió que las mascarillas sanitarias solo son de uso obligatorio si presentan síntomas, han decidido crear sus propios cubrebocas y se ha vuelto popular en los looks. Leemos de France24.com, el festival de cine de moda de Lyon, una oda a su reputación. Lyon en Francia es considerada como la cuna del cine y de la industria textil. Apalancada en esa teoría, la ciudad puso en marcha el primer festival de cine dedicado a la industria de la moda, un espacio financiado por empresas del sector con el objetivo de permitir que el público se familiarice con el universo conceptual de una marca. De modaes.es, el coronavirus destruye 5 años de recuperación del empleo en moda. En marzo de 2020, el empleo en la industria de la moda en España retrocedió un 6.7% en términos interanuales hasta 132.000 afiliados a la seguridad social. El coronavirus destruye 5 años de recuperación de empleo en moda. Desde 2014, la industria de la moda en España, incluyendo los subsectores del textil, la confección, el cuero y el calzado, ha ido ganando año a año el empleo perdido durante la última crisis. La llegada de la pandemia COVID-19 ha echado por tierra 5 años de recuperación en los que la plantilla del sector llegó a superar los 140.000 trabajadores. Leemos de Infobae.com, belleza en casa. ¿Cómo cuidar el rostro, manos, pies y pelo durante la cuarentena? Expertos de belleza compartieron los consejos para sobrellevar estos días de confinamiento y mantener al día las rutinas beauty. Desde hace ya varios días rige la cuarentena total y muchos comercios decidieron cerrar sus puertas para cuidar tanto a sus clientes como a los empleados. En el sector de la belleza, las peluquerías, los salones de manos y pies y lugares especializados en cejas por el momento permanecen con la persiana baja. Así que le damos los consejos. En cuanto a uñas. En situaciones como esta, la recomendación es no esmaltar las uñas muchas veces. Es decir, no colocar esmalte día por medio, ya que se va a necesitar utilizar acetona y eso daña la uña natural. Hay que evitar elegir colores muy pigmentados, ya que estos a lo largo de los días dan un aspecto amarillento a la uña. En cuanto a cejas y pestañas, se retira solo lo que está por fuera del diseño de la ceja. Lo que se logró o lo que cada una tiene siempre. Si se ve en algún pelito, que una no está segura si depilar o no, no se toca porque si costó que crezca y lo saco, va a volver a costar. Solo hay que sacar lo justo y necesario para verse un poco más prolijas. Los folículos de las cejas son muy sensibles y tardan un montón en volver a crecer. Y así continúa el artículo con otros consejos. Una vez a la semana hay que exfoliar tanto el rostro como el cuerpo. Nos podemos apañar con lo que tenemos en casa si no queremos salir a comprar o no disponemos de un producto específico. Un guante de crin, un paño de tela fuerte o algo burdo puede servir. Pero también podemos hacer nuestro propio esfoliante con azúcar, limón y miel. Hacemos una pasta, nos frotamos con ella el rostro, el cuerpo y lo retiramos bajo la ducha. Y en una última noticia del día, Rihanna conquista el mundo con sus productos de belleza. La cantante Rihanna se ha propuesto conquistar el mundo de la belleza y está haciendo todo lo posible para lograrlo. En medio de la crisis por la pandemia de COVID-19, Rihanna anuncia una nueva línea para el cuidado de la piel, la cual estará dedicada a todo tipo de piel y cuyas ganancias serán para apoyar la actual crisis económica. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.